Sí, Maite, siéntate tú. Venga, vamos tomando posiciones. 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 Tango, segundo tango. Tango. Madre, no hay más que una, dice la voz popular, el refranero entiende que los tiempos van cambiando para bien o para mal, pero hay quien cita y no tiembla, sentencia contra el amor. De dos mujeres que mecen, una misma cuna contra el caidén de la incomprensión, donde está el pecado de tener dos padres, porque son dos ángeles de la cual va bien quien está mal, donde está el peligro de un niño reciba el gracioso y cariño que dos mujeres le vuelan tan más rica a la hora en que por morde la apariencia, y se dice sentencia contra el futuro de algún bebé. ¿A qué se le impone tener un padre como Dios manda, aunque por una guadaña y no posee pa' qué? Periodista, carca, politico y cucho, medio fachorro, cadena de rancio y todas negras como el carbón. Que tiene la mano dura, la luna de sin tortura, al dulce sabor de un beso que lleva impreso todo el amor, que madre no hay más que dos. No, señores, sigue gustando, ¿no? Sí que yo estoy maravillado, porque están cantando muy bien, las letras buenísimas las dos. Un bonito tango, ¿eh? El tango precioso, totalmente, el general, el general, el general es un fiel anexo. Y tiene muy reivindicativo este coro, Javi, la segunda letra también. Sí, sí. Dando caña. A ver, yo creo que... Yo creo que el que no vas pa' eso. Como tiene que ser, dígues, sí. Como tiene que ser. Que el tener un poco que sea amparada... Pero hay gente que se lo merezca, ¿eh? No hay gente que no se lo merezca. No, yo creo que más o menos todo el mundo de dos, hombre, hay gente que no, pero... Yo te digo que yo conozco lo que sé y una cosa es tener la risa falsa y otra cosa es ser de risa fácil. Que no tiene una cosa nada que ver con la otra. Bueno, vamos a verlo ahí. Vamos a quedarnos con el coro. ¿Cómo estamos, hijo? ¿Cómo estamos, hijo? No, pero... Se está ganando la tarta. Se está ganando la tarta. Sí, la tarta. Pero tú venías a decir lo del tango, ¿no? Sí, ¿no? Lo de... Las parejas de... Tanto de dos mujeres como dos hombres, que tienen derecho también, ¿por qué no? A una goción. No, a una goción. ¿Por qué no? Oye, teniendo facultades y pudiendo... Vamos quedando con el cumple. Esto de cantar tal tarde, me ha vuelto de mala leche. Pues muchas agrupaciones me han brisado todos los cumpleces. Venía uno de la crisis que escapaba de ser tu España. Uno va a ser llama Copla y a la donquesa de Alba. Y la ha cantado fuerte todo el chiribota y nueve compasas. Un besito le tenía pa' falete. Y lo cantaron aquí el día veintisiete. Lo que... Hoy traigo un original, que no sepa el caritano. ¡No! Y encima no puedo cantarlo porque se lo ha llevado el tornado. Ahora que estoy hablando, no puedo sobrevivir. He perdido mi serrado. Bueno, calentito, calentito. El tornado que se anunciaba hoy a la una de la tarde. A la una, a las dos. A la una recibíamos la llamada. O sea, las cosas del barde. Las cosas del barde. Yo me he enterado. Hoy, cuando estaban ellos cambiándose, disfrazándose, digamos, lo estaban ensayando. A última hora y no se han equivocado. Y eso que no. Buenísimo, buenísimo. Que bueno. No nos hemos escuchado. El público... El público ha estallado y ha sido imposible prácticamente escuchar el estribillo. Porque la verdad es que el público agradece mucho el que se cambie la letra. Que ya nos he escuchado de Falete, de la duquesa. Por eso... Ultimísima hora. Ultimísima hora. ¿Estás sorprendido, no? La verdad es que sí. Nada más, ha gustado, ha gustado. Estaba ahorcado el teatro. Bueno, de última hora, fresquito. Como el día de hoy. Vamos a quedarnos con el segundo de los cumples. Un coloco de mujeres, que sobala mucho morbo. La primera vez en la historia de un moro, lo llevo un morbo. Me imagino yo de ensayo, muy bien guapa, bien es coñi. Que es un loco con crementos y un sueño que me gusta. Y cuando se da la vuelta, que pintará el aire a la gran puta. En la batea también puede ser un punto. ¿Qué no? Solo bebiendo pitecas, panquita y zumo. ¡Losísima! Que me dejan la cumple, se pongan todas de chalda. Y que un gas estremeando y se vayan todas a acompañarla. Ahora que estoy hablando, yo puedo sobrevivir. He perdido quince gramos de tránsito y parejo un maniquil. No como nada, alcohol, ni nada, ni dulce ni manolete. Pero me muero por un pollete. ¡Losísima! 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 Me muero por un mollete, señor. Ah, que era mollete, al final. No sabía escuchar el primero, pero por fin. ¡Losísima! La huella de Bach, ¿has visto cómo es? La huella de Bach buenísima también. Que está ahí el hueco, el epi. El epi, el mingui. El mingui. Buenísimo, el coro está completo, completo. Bueno, que no nos ha dado tiempo de decir que la autoría, como siempre, es de José Manuel Valdés, este año con Felipe Marín, también colaborando en La Letra. La música de Manuel Guimera de la Peña, la dirección de Jacobo Lucena y representante legal, Juan León, que es un fenómeno para tirar con esta gente, que hay que tener manos duras. Le dejamos con el copo. Yo soy aquel Y por los años, en cual falla, no me voy yo en la final. Hace ya tiempo, pero desde casa, en mi capital, a 30 puntos, el primer premio. Y a la tortilla, yo la vuelta, quiero dar. No es el amar, yo soy aquel Al que le gusta La ironía Es para ir al Yo soy aquel Que pasa aquí de Salir de artista O le te juega Que saca un coro A que sonría Porque la pena Porque la pena Porque la pena Ya se la cantan Los demás Y estoy aquí Aquí Para decirte Que el DNI A mí Se me recite Lo voy a sacar Mediátrica Mediátrica Con un señor de mi Yo siempre tengo problemas Con un señor de mi Yo siempre tengo problemas Ahora tengo el pelo corto Y antes tenía melena Yo siempre tengo problemas Se me recite Y se quedan camivados Y se quedan camivados Se me recite Y se quedan camivados Porque ahora la melena Yo la tengo en el Chibiric 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 Diosa Quiere que te cuente El cuento de la buena pipa Sí Bifa Quiere que te cuente El cuento de la buena pipa Sí Eo Quiere que te cuente El cuento de los tres cerditos Ah Contra por este la mía Contra por este pipa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!